Leonardo López es policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla. Desde hace 20 años se ha distinguido por la gran labor que realiza para velar por la seguridad de las personas. Desde mis 12 años yo ya me veía como policía. Se me logra el sueño a los 21 años y desde entonces hasta la fecha, aquí estamos. En 2023, Leonardo se convirtió en un héroe al haber arriesgado su vida para rescatar a una joven poblana que había sufrido un secuestro. Salí lesionado, pero pues vaya, lo importante fue que se pudo rescatar a la chica que quedó con vida. Por sus hazañas, Leonardo ascendió a subdirector de grupos especiales en 2023 y gracias a su continuo compromiso, creó una célula de búsqueda de personas, lo cual le ha permitido incrementar mayores actividades de patrullaje enfocadas en esta labor. Por su valentía, compromiso y honradez con la seguridad de los poblanos, él es Leonardo López Moreno. Ciudadano del Año en Puebla.